Tarde difícil, sí, una tarde gris para el FC Barcelona y es que en la tarde del día de hoy estuvieron llevando a cabo el partido de la tercera fecha de la Champions League, sí, se encuentran en fase de grupo y fue una derrota, una lamentable derrota para los culés. El FC Barcelona perdió un gol por cero ante el Inter, equipo italiano que se estuvo midiendo ante el Barcelona de España, lamentablemente perdió el Barcelona, el Inter ganó con un gol que cayó en el minuto 45 a cargo de Xanoglu y de inmediato tuiré la prensa. Por una parte, el FC Barcelona está intentando quejarse ante la UEFA por el mal arbitraje. Esto lo apunta por aquí Bisó que dice el Barcelona presentará una queja ante la UEFA por el arbitraje ante este reciente partido contra el Inter. Dice por aquí abajo lo siguiente, el Barcelona se muestra muy indignado con las decisiones arbitrales que tuvieron lugar en el encuentro ante el Inter de Milan, correspondiente a la tercera fecha, la tercera jornada del grupo C de la Champions League. Tal y como lo apuntó el diario ASS, el conjunto azulgrana presentará una queja formal ante la UEFA y es que hubieron muchas decisiones arbitrales o el arbitraje tuvo mucho que ver. De hecho, un montón de memes salieron a través de las distintas plataformas y redes sociales que apuntaban a que Florentino Pérez estaba en el VAR. Aunque la verdad es que lamentablemente el Barcelona no pudo sumar de tres, perdió ante el Inter, cayó derrotado en un día muy gris para el FC Barcelona donde no pudieron encajar ni un solo gol ni llevarse un solo punto a casa. Lamentablemente, victoria para el conjunto italiano que se lleva los tres puntos de este partido de la tercera fase del grupo de la Champions League. Lamentablemente, victoria para el grupo de la Champions League.